Recuerdos de 2018 Babel Labrillo sobre labrillo has levantado tu corre En lástima te olvidaste de los olores, de los olores Abren la cemento y piedra, metan sueños fugitivos Al fin tener puentes rotos sobre vacío, sobre vacío Las doñas no te empujabas, subiste a tocar la luna Y lo has perdido a tu hermano, me hace la lectura, me hace la lectura Hay que levantar paredes, para engañar al destino Yo canto para explicarlo por los caminos, por los caminos Y lo has perdido a tu hermano, me hace la lectura Te abristo en el horizonte que te enseñó aquel abismo Lembrando entre pensadillas se oye tus gritos, se oye tus gritos Babel, te cambió la lengua por una que no conozco Quisiera llegar a tu alma, yo no sé cómo, yo no sé cómo Abajo la tierra, te va arriba de su mar de ausencia Y abajo la distancia, hecha cadera, hecha cadera Hay ciencias de las paredes, para engañar al destino Yo tanto para tu alma, por los caminos, por los caminos Y abajo la distancia, hecha cadera, hecha cadera, hecha cadera